Mañana fría, fría aquí, bueno, todo el día va a estar frío en la Ciudad de México y en buena parte del país Pero aquí está JavierSolorsano.com, ¿cómo le ha ido? Le mando enormes saludos, le muestro Déjame ver una cosa, ahí estamos, le muestro el cielo capitalino en la zona de Poniente Pero sí se siente frío, 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 hoy todos andamos medio achamarrados, ¿no? Con chamarras y todo eso ¿Cómo le ha ido? Bueno, oiga, mire, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, se escuche Me apuro porque si no me atropellan, pero le cuento que ayer el presidente de la República En los diálogos de seguridad, dijo que no había utilizado él la palabra guerra E incluso dijo, revisen para que vean que no lo he dicho Lo peor que hay en esta vida es que uno diga eso porque no vaya a ser la de Malinches Que uno no se haya dado cuenta, o el equipo que trabaja con el presidente no se haya dado cuenta Que efectivamente el presidente sí lo ha dicho Es decir, ha utilizado la palabra guerra Puede ser una, si usted quiere, una polémica banal o una polémica importante Yo creo que es importante porque detrás de la palabra guerra Está un concepto y una idea de lo que es la política, la estrategia del gobierno en relación al narcotráfico Si uno dice una batalla, tiene un concepto, tiene una idea, tiene una reflexión, tiene una consecuencia Si uno dice guerra, el asunto es otro Si uno dice guerra, el asunto es que está uno esperando que al final alguien resulte ganador Y no es que aparezca un juez que diga el ganador de esta pelea es fulano o perengano Pero sí significa que debe de haber una especie de fin o será una guerra eterna Quiere decir que hay que desarmar, desarticular, acabar con el otro Y quiere decir que el otro también está en guerra Bueno, yo creo que ahí me parece que es equivocar Me parece que desde el principio es equivocar La otra cosa que resulta verdaderamente delicada Es que a lo largo de todos estos años O hayan tenido que pasar tres años para que alguien pregunte en un diálogo de seguridad Como fue ayer en la mañana en el Campo Marte Y que diga que cómo se establece la palabra guerrilla Y el presidente diga, no sé, yo no lo he dicho Y a lo largo de todo este tiempo se haya dicho sistemáticamente que es guerra Y nadie desde el gobierno haya dicho, no, no es cierto, no es guerra Bueno, esto se lo cuento, ¿por qué? Porque detrás de lo que dijo el presidente ayer Pues es decir, no hay guerra Fue algo que vino a acabar con lo que después de tanto tiempo Tres años, cuatro años, se dijo que era guerra Lo que generaba, insisto, una percepción Una definición de la estrategia del gobierno respecto al tema del narcotráfico Bueno, ese es un asunto que es importante Veo la otra parte El presidente empieza a reconocer que ya se va Y eso, claro, que no es fácil No es fácil porque dice, se va a acabar el tiempo Y yo no quiero dejar las cosas tiradas Y tiene razón el presidente La clave del asunto es si tiene tiempo Si tiene situaciones, si hay posibilidades de hacerlo Y si puede hacerlo Ese va a ser el gran asunto El tema del narcotráfico, yo le reitero, es un tema interminable La gran clave del asunto es qué hacer con él Cómo llevarlo, cómo acotarlo La gran palabra, en mi opinión, respecto al narcotráfico Es cómo acotarlo Si quiere, de la noche a la mañana desaparecemos a todos los narcotraficantes Van a venir otros, hombre Los millones y millones de consumidores lo van a exigir Es una historia de la humanidad Entonces, cómo enfrentar, cómo hacerle Esa es la gran clave Cómo enfrentar al narcotráfico Esa es la gran clave Ahorita es muy difícil decir que el ejército se regrese Es muy difícil meter al ejército a los cuarteles Es muy difícil cambiar la estrategia Pero sí se le puede empezar dando Dar jirones Dar jalones, rectifico Dar fum, fum Te vas para acá, para acá, etcétera Yo creo que estos diálogos de seguridad Si algo han demostrado Son las muchas voces de mucha gente Que anda planteándose el asunto Y que vive directamente el problema Que lo ha vivido directamente Y que lo ha hecho como una cruzada en sus vidas Es todo un trabajo el que han hecho A lo que se han dedicado Hombres y mujeres mexicanos excepcionales Entonces, yo diría La gran clave del asunto Para el siguiente paso Es escuchemos aquellos que son los especialistas El diálogo de seguridad Que es sistemático, que es regular Yo espero que tenga otro tipo de fines Al final Otro tipo de estrategias Otro tipo de metodologías Que le puedan ofrecer esos trabajos Esas discusiones Otras formas al gobierno mexicano Para hacer cosas diferentes De las que está haciendo que hasta ahora Buena parte de ellas Hay que reconocerlo No le han dado resultado Los daños colaterales son grandísimos Más de 15 mil personas ejecutadas O asesinadas el año pasado Simplemente, insisto Por más que digan que se concentren Cuatro estados o cinco es lo de menos Son 15 mil, son familias Es mucha gente Es mucha gente Y hay muchos daños colaterales cada vez más Así que ayer nos entramos que no hay guerra Y hoy creo que es el tiempo para pensar Que la gran discusión del país Insisto, como lo hemos venido diciendo Desde que empezó el año Debe de ser sobre el tema de la seguridad Ahí le mando saludos Oiga, en esta muy fría mañana Mire, ahí le muestro Nuestro honorable cielo Además, como ha habido tanta contaminación Le mando saludos Y espero que tenga un buen día Jueves aquí Jueves de enero Jueves frío Saludos desde la capital Para los que nos hacen el favor De vernos Fuera de la Ciudad de México JavierSolosAro.com Adiós